Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que me rezo, me recuerdo, me levanto a sus rojas a la edad Es verdad que tu nombre no lo dijo desde niña Y ahora yo necesito que me ayude decir conmigo es lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, tú sabes que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no te olvides Nuestro amor, nuestro amor Y ahora yo voy a dejar de mirar Recordarás Tantas noches que abandonaba Tuna feina Era mía Solo mía Las contaré por las noches para ti Recordarás cuántas veces te rezaron de rodillas Mis amigos se reían Al mirar que se reían, se reían Ave María, escúchame Ave María, ave María Tú sabes que yo, yo te quiero Y es todo lo que deseo Ave María, escúchame Ave María, ave María Y es todo lo que deseo Que tú te olvides Nuestra amor Nuestra amor Nuestra amor Muchas gracias Gracias.